general ricardo 19 jajajaja vaya tu burrio no jodas vaya tu burrio vaya puto tu burrio monocapa monocapa que ahí te pega en la media jajajajaja es un local libero local liberal joder general ricardo 19 San Arambrosio No, no, local liberal No, local, asecas Como asecoservador Delicias del Este Delicias surcas Mira, mira, que te lo voy a poner El cartel pone, elige tu aventura Elige tu aventura, es una skate room A ver, mira, mira A lo mejor te caes y te comes una polla Mira, tu coges por el río Tira esto para adelante Donde tira normalmente el depo Jimmy No me lo creo ¿Quién? ¿Quién? No te he tirado las dos depo A ver, mira el marido Toma ya Que faltada, que faltada ¿Quién me pone? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto?